Uno de los temas centrales sin duda es la circunstancia planteada ante OIT, ante la denuncia presentada ya hace mucho tiempo por algunos empresarios uruguayos que terminan vinculando Uruguay con países que tienen maltrato infantil en el trabajo, explotación infantil, trabajo esclavo. Es increíble que Uruguay, por defender los derechos de los trabajadores, termine en una misma bolsa con estos países que tienen estas situaciones laborales. Francamente nos parece que estos empresarios que han promovido la acción no les preocupa el Uruguay sino sus propios intereses y en busca de sus propios intereses colocan a Uruguay en una situación que nos parece terriblemente injusta, brutalmente injusta. Queremos expresar, y así lo expresó la mesa política, nuestro total respaldo al Gobierno y al Ministerio de Trabajo en la posición de defensa de los derechos de los trabajadores, de los derechos de todo el país en definitiva, en materia laboral. ¿Esto implica abrirse a poder modificar la ley de negociación colectiva o defienden el modelo tal cual está? Es que justamente ha sido el Gobierno el que ha promovido las modificaciones a la ley de negociación colectiva. Sin duda las recomendaciones de la OIT son relevantes para Uruguay. Desde 1943 existe la ley de negociación colectiva en este país. Casualmente solo recién en 2005 algunos empresarios la denuncian. Pero la última propuesta de modificación la presentó justamente nuestro Ministerio de Trabajo y la presentó en 2015, en 2016, en 2017. Hasta 2017 la última propuesta la rechazan los sectores empresariales. Desde luego debe ser la actitud de diálogo, de buscar los acuerdos. Y hay una buena base. Busquemos esos acuerdos y no la polarización en momentos además que uno por lo menos permita la suspicacia que está metida dentro de la campaña política.